Al fin cayó en manos de la policía. Agentes de la Dirincri 1 de San Juan de Lorigancho lograron la captura de uno de los delincuentes que venía asaltando de manera constante a diferentes farmacias del distrito. En una de ellas, este sujeto y sus compinches robaron en más de 20 oportunidades. Se eronó la intervención de Edwin Federico Ledesma Sivipaucar de 28 años, alias Chilcano. Este estaría relacionado con los asaltos a mano armada en diferentes boticas, repito, tanto en esta jurisdicción como en otras de Lima. Gracias a la denuncia hecha por los agraviados que entregaron los videos de cámaras de seguridad donde se aprecia a los delincuentes en acción, la policía logró identificar al sujeto de contextura gruesa, que hacía las veces de campana y que entraba como Pedro por su casa a robar los CPU y el dinero de las cajas de las farmacias. Edwin Federico Ledesma, alias Chilcano, integraba parte de la banda Los Fármacos de San Juan de Lorigancho. En su poder se hallaron medicinas, varios ketes y un arma de fuego, presuntamente empleada en sus fechorías. Han empleado arma de fuego, se nota en estos videos que suben a los estantes, se trepan y pasan al lado donde están las personas que atienden, cajonean, se llevan lo que hay en dinero y también medicinas, la que puedan encontrar en el camino. Su último robo tuvo lugar el pasado 21 de septiembre en esta conocida cadena de farmacias, donde los empleados venían trabajando atemorizados. Si usted ha sido víctima de estos ampones, no duden a sentar la denuncia cuanto antes.